Simón es USA, papá Vamos cantando Es armas y palijas, no cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío, no olvides lo vivido Por alguien que dice quién es No te dejes quemar, todo lo que dice Y debes comprobar, que todo lo que quiere es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos, que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Es armas y palijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Obreza, obreza No, 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 no! No, 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 no! Bye, bye, bye! No, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Que de esas armas en ca lijas, no cruces esa puerta! Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío, no olvides lo vivido Por alguien que dice quién es No te dejes quemar, todo lo que dice Y debes comprobar, que todo lo que quiere es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos, que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti De cinco minutos y así sabrás Que esto sea del mundo mi amor, mi paz De ser más espalita y no te vayas Te pido de rodillas, no me des tu adiós ¡Vamos San Simón! ¡USA! Toda una vida de caporal Con USA vamos a bailar Llegar hasta el Pupiña para enamorar Te con los simones vamos a gozar Toda una vida de caporal Con USA vamos a bailar Llegar hasta el Pupiña para enamorar Te con los simones vamos a gozar ¡Vamos San Simón! ¡Vamos San Simón! ¡Vamos San Simón! ¡Vamos San Simón! U.S.A. Música